Música Nosotros encontramos que tener una buena plataforma, un buen contenido, pero queremos ir un poquito más allá. Por eso el siguiente aliado para nosotros es bastante representativo, porque nos acerca a la manera en que los usuarios actualmente están consultando la información. Digamos que ellos son más visuales, ellos ven las cosas de manera diferente a como las ve una. Entonces este próximo aliado nos acerca a eso, así que los dejo por Julio del Booklink, que nos va a hablar sobre lo que el Booklink es y la liaza que han generado los usuarios. Bueno, por ejemplo, había mi nombre Julio antes, vengo aquí con Booklink. Y les voy a contar algo, les voy a contar algo que es algo que, como ex estudiante, y precisamente con algo en lo que como empresa nos hemos dedicado por más de 7 años, venimos escuchando cada vez más, probablemente ustedes también, y es, venimos escuchando cada vez que salen más herramientas tecnológicas que nos hablan de blockchain, de la web 3.0, de las aplicaciones, de streaming. Y que es lo que nos estamos dando cuenta que precisamente hoy hemos entrado a una nueva era digital y la academia no se puede quedar detrás. Tenemos que entender cómo hoy nuestros usuarios están consumiendo la información, el contenido. Y para eso es que nosotros hoy trabajamos con las bibliotecas como ustedes, para darles la bienvenida a esta nueva generación digital del conocimiento. Hemos visto cómo es muy frecuente que los profesores nos dicen que la tecnología puede ser intimidante, son profesores, estudiantes, todos nosotros lo vivimos en el día a día. Así que la idea de esta nueva era digital a la cual las estoy invitando es que no tengan miedo, es una amenaza, esto es una oportunidad, precisamente porque cumplimos con unos pilares donde en vez de que el estudiante se sienta intimidado, en vez de que el profesor no entienda las plataformas, puedan en un solo lugar encontrar la información y por eso nuestro ADN como empresa, nuestro centro, ser usuario. Nosotros ya sabemos que ustedes son expertos en conseguir el contenido, nosotros queremos ayudarles a llevarlo de la mejor forma al usuario. Y por eso estamos aliados con empresas como el libro, donde lo que hemos visto, y estos son algunos de los testimonios que tenemos con las más de 80 universidades con las que hoy colaboramos, y es que pueden aumentar el uso de todos sus contenidos, de toda la información que tienen en su hacienda biográfica. ¿Cómo lo hacemos? Hemos diseñado un ecosistema personalizado de 100% para ustedes, que consiste en una plataforma más 6 módulos que se complementan para hacer la promesa que ustedes necesitan. Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ya les voy a dar un recorrido de cómo funciona esta plataforma, ya se están imaginando cómo es, es combinando un poquito estas tecnologías de plataformas tipo Netflix en películas, tipo Spotify en música, como en las redes sociales, solo que con el contenido académico, un primer vistazo, pero antes de eso voy a simplemente contarles en qué consisten los módulos que complementan esa plataforma base que les voy a describir en unos momentos. Desde un proxy, que ustedes pueden adquirir para cualquier autenticación de forma remota a sus contenidos, hasta centralizar todos sus recursos en la plataforma, tal cual como lo hacen los descubridores, en este módulo de biografías automáticas lo que hacemos es, así como se crean playlists de música en Spotify, nosotros creamos un booklist. Aquí lo que podemos hacer es que ustedes nos envíen sus sílabos o videocurrículums y creamos la plataforma y la llenamos de todas las bibliografías consultables, redirigiéndolo a todas sus bases de datos, catálogo en línea, repositorio. En este, creamos un vínculo entre la biblioteca y el habla virtual, les damos un espacio en la biblioteca dentro de su Moodle, o su Canvas, o su Brightspace, o su Blackboard. Cerramos el año pasado haciendo una encuesta, un poquito más de mil estudiantes, y nos dicen, yo estoy, sobre todo en el día de hoy, universitario en mi habla virtual o en mi celular. Creo que todos ya estamos también ahí. Entonces, la idea también es darles un espacio donde ustedes puedan estar 24-7 con el visual. Y finalmente, como dicen por ahí, lo que no se mide no existe. Entonces, el módulo de estadísticas está precisamente para que ustedes puedan 24-7, jugar con los números, ver qué se está usando, qué no se está usando, y así tomar decisiones informadas de qué recursos necesita su comunidad. Entonces, esta es la plataforma. ¿Cómo funciona? Básicamente, como en las redes, los usuarios tienen un perfil, y a partir de este perfil pueden buscar todos los contenidos que ustedes tengan en la biblioteca, pueden explorarlo por carreras, o podemos personalizar las carreras que ustedes manejen. Aquí, inclusive, aparecen las materias. Entonces, yo soy un estudiante de administración, estoy en primer semestre, estoy viendo el cálculo, puedo encontrar rápidamente mis libros de cálculo que voy a utilizar durante ese semestre. Y, por supuesto, lo más potente es la comunidad, los mismos profesores y ustedes como biblioteca también tienen un perfil para curar y recomendar el contenido, y generar no solo un acceso, sino algo más dinámico, donde se puede compartir información alrededor del contenido y del conocimiento. Por eso nos hablamos con empresas como el libro, donde ya nos hemos dado cuenta que cuando estamos juntos podemos incrementar aún más el uso. También somos alianos del consorcio colombia y de otras instituciones como Sumiesca, porque, si se dan cuenta, hay algo que ha tenido en el patrón esta charla, es innovación con tecnología, que ustedes puedan realmente llevar la información mucho más ágil al usuario de él. Aquí, entonces, lo que pueden ver son algunos ejemplos de lo que les estoy mostrando. Les hablaba de perfiles, les hablaba de comunidad. Creo que un ejemplo siempre puede ilustrar mejor todo. Y esto es un profesor de una universidad, creó sus buclis, sus listas de cursos al principio de este año, este semestre. Llevaba, creo que, dictando el curso un mes y medio, y ya estas listas son responsables de un poquito más de dos, con redirecciones a bases de datos en cuestión de un mes, lo que es más o menos un mes. Entonces, este profesor ya tiene 54 seguidores, sus estudiantes, así también lo pueden seguir otras personas de la comunidad, y lo encuentran un clic. Los estudiantes quieren todo a menos clics, menos tiempo, es masticado a los gustos o no, pero así es como hoy lo están consumiendo. Como biblioteca, ustedes también pueden tener un perfil para comparar todas las bibliografías de la universidad. Entonces, los profesores llegan y dicen, yo dicto matemática estadística, yo puedo dictar cálculo, ánimo, la lógica, aquí están debajo de este pantallazo todas las materias de esta rama de conocimiento. Y esto lo que hacemos con el módulo de bibliografías automáticas, nos pasaron los siglos, y este es el resultado. Listas que si yo le hago un clic, me lleva al contenido. Claro, ¿puedo entrar adelante? Sí, por favor. Es que esta opción a mí, en lo personal, me gusta mucho. ¿Cuántos de ustedes en la biblioteca no reciben de pronto una solicitud del profesor de Biología 1? ¿Por qué manera? Oye, señor de biblioteca, manténme la lista de lo que tienen para Biología 1. Y usualmente se comparte una lista fría en Excel, mire, esto es lo que tenemos. Esta es otra manera de hacerlo. El perfil de la biblioteca en public puede tener aquí un ícono que dice material disponible, o simplemente Biología 1, y aquí está el listado de los títulos, con la ventaja de que al hacer clic ahí, cualquier usuario no llega a la lista fría en Excel, sino que llega a los recursos que la biblioteca ofrece, incluyendo también, me imagino, un listado hacia los libros físicos. O sea, es otra cosa bien distinta, porque la lista fría en Excel, mientras el tipo revisa, quiere ver la tabla de contenido de ellos, el lado de ellos, eso realmente pues no, es la solución, es lo que hay, pero no es lo ideal. Este otro tipo de solución ya es mucho más activa y nos permite realmente fomentar el uso de los recursos que tenemos disponibles. Perdón. No, para nada. Gracias. Gracias. Y otra forma de entusiasmo para que tienen los títulos de KS, listo, ya tienen los contenidos. Aquí, inclusive, este perfil de la Universidad de Santander pone promoción a las ferias, donde pasaron la feria, ahí guardan todo lo que fue la feria, entonces, si alguien no fue, puede llegar y aquí ver todo lo que se habló, aquí en esta plataforma, está desde libros, artículos, videos, podcast, entonces todo tipo de archivo puede estar acá. Los webinars, si quieren guardar las capacitaciones de sus recursos, ahí en una lista, los profesores ya saben dónde ir, 225 seguidores de inmediato a estas listas, además de lo que ya les mostré. Y lo que estamos impulsando mucho este año, no sé si han visto que artistas dicen, encuentrame en Spotify o encuentrame en tal plataforma o en YouTube, estamos innovando precisamente esto por iniciativa con el libro, de que sacamos el perfil editorial, donde ustedes y sus comunidades, si ustedes y mis profesores quieren encontrar lo mejor del libro, aquí están los más consultados, lo mejor de Core, de Cengage, de Pearson, aquí lo podemos crear en estas listas, y queda mucho más fácil para que los profesores simplemente buscan el libro, o van a ver el perfil del libro rápidamente en la plataforma, y aquí lo tienen a un clic. Esto precisamente es un profesor que simplemente le dirige a un contenido, simplemente le da, ya digamos que le da publicidad y da otro tipo de cara y visibilidad a los contenidos. Y así es como se ve la plataforma, de nuevo, se estaban preguntando, ya con la siguiente diapositiva, ¿por qué poder confiar en una empresa como Buclick? Pues nosotros llevamos, como les digo, siete años un poco más obsesionados con el usuario, todos los años hablamos con cientos y cientos de estudiantes, de profesores, es nuestra obsesión. Hoy desplegamos en la plataforma un poco más de dos millones de usuarios, como les comentaba hace un momento, trabajando con un poco más de ochenta universidades en siete países. Y nuestro compromiso con ustedes va a ser el que les comenté, que vamos a lograr alcanzar los objetivos de contenidos que tengan en la biblioteca y de cara a la biblioteca y de cara. Es algo que hemos hecho con estas instituciones. Y bueno, de nuevo les doy la bienvenida a esta nueva era digital de conocimiento, que es una donde, como dice ahí, conectamos mentes. Gracias. 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 Gracias.